Ese arranque de obra que hicimos ayer, ese proceso va a durar hasta septiembre, esperemos que se pueda cortar y en agosto se termine el edificio de OMA PAS. Ya, ya fue un crédito de Banobras de 25 millones de pesos. Y bueno, esta obra va a permitir que OMA PAS también ahora desocupe la parte que tienen las oficinas en la unidad deportiva y ese espacio se va a convertir en un centro de atención juvenil. Y bueno, también nos va a generar más cajones de estacionamiento para la propia unidad deportiva. Y bueno, también que el ingeniero Gastelum estaba esperando ya ese edificio para poder también ubicar al personal que salió de OMA PAS Centro, que era el área comercial y que ahorita están un poco montonados ahí en las oficinas. Entonces una vez que se construya este edificio, pues ya disponemos tranquilamente tanto de lo que era antes OMA PAS Centro, que va a ser una biblioteca y las oficinas del IMIP y de OMA PAS Periférico, que ahora se va a convertir en un centro de atención juvenil. ¿Este centro es el que contempla el espacio para los muchachos de las patinetas y bicicletas? Exactamente, exactamente donde va a estar los skaters que les llaman, ahí va a estar. Va a haber también un área especial para jóvenes que tengan intenciones de dedicarse al cine, en donde se les van a dar también cursos sobre cine y sobre cuestión de medios. Entonces ese va a ser el uso que se les va a dar. Creo que esas son de las que van a quedar más fuertes en proceso. Eso no?